Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin asegura no tener nada en contra de la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El mandatario ruso considera que las sanciones occidentales costarán casi 400 mil millones de euros a Europa en 2023. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Vladimir Putin afirma respetar la entrada de Ucrania a la Unión Europea si así lo desea su población. No es una organización militar. Es un bloque político a diferencia de la OTAN y siempre lo hemos dicho. Aquí nuestra posición es coherente y clara. No tenemos nada en contra. Respondió el líder ruso al ser preguntado en la cláusura del Foro Económico de San Petersburgo por el futuro de un país que lleva 114 días bajo el fuego de las armas rusas y que este viernes recibió el espaldarazo de la Comisión Europea para su adhesión al bloque. Pese a ese mensaje aparentemente conciliador horas antes, el portavoz del mandatario ruso Peskov había recalcado que Moscú vigilará de cerca el proceso de integración ucraniano porque la Unión Europea ha comenzado a discutir el fortalecimiento de su defensa en los últimos tiempos. En concreto, el debate se avivó desde el 24 de febrero cuando las tropas rusas cruzaron la frontera de otro país soberano. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Saludo a los participantes e invitados de este aniversario del 25º Fórum Económico Internacional de San Petersburgo que se celebra en un periodo difícil para toda la comunidad global. Ahora la economía, los mercados y los mismos principios del sistema económico global están en peligro. Vínculos industriales, logísticos, comerciales que habían sido trastornados por la pandemia atraviesan y pasan ahora una nueva prueba. Tales nociones clave como la reputación de negocio, inviabilidad de propiedad privada y confianza en divisas han sido socavadas por nuestros socios occidentales con intención para preservar las ilusiones obsoletas geopolíticas. Voy a exponer nuestro punto de vista de la dirección rusa y de mí mismo. Vamos a decir cómo está actuando Rusia en tales condiciones y qué se prevé para seguir desarrollándonos en esta situación cambiante. Hace un año y medio, interviniendo en el Foro de la Voz, he dicho y recalqué que la época del orden del mundo unipolar se había acabado. Voy a empezar con esto. Esto acabó, pese a las tentativas de preservarlo con todos los medios, esto es un transcurso de historia natural, ya que no es posible que rigen los moldes. Cuando tenemos la diversidad del planeta y de que hace de culturas, los que se imponen por un único centro, la misma idea es defectuosa. La única potencia, por muy fuerte que sea, puede escoger países allegados e interpretar todo en sus propios intereses. Solo funciona en la única dirección. El mundo que se basa en tales preceptos sería precario por definición. Al promulgarse triunfadores de la Guerra Fría, los Estados Unidos se considera un mensajero de Dios en la tierra. No tienen obligaciones. solo los intereses y tales intereses se proclaman sagrados, como si ignorasen ellos, que en los últimos decenios en el planeta se formaron y van alzando sus voces nuevos centros potenciosos. Cada uno efectúa sus propios sistemas e instituciones y ordenamientos políticos. Tienen derechos a defender su soberanía y asegurar su soberanía. Se trata, claro, de procesos objetivos en política, economía global, en tecnología y en todo el sistema de relaciones internacionales donde aumenta el rol de países pujantes, prometedores de varias regiones cuyos intereses no se puede ignorar. ignorar. Son indefectibles, son fundamentales. Y sería una opinión errónea considerar que uno puede esperar que cesen los cambios, que volverá a las andadas. No volverá. Pero parece que las élites gobernantes de algunos de países occidentales siguen teniendo tales ilusiones. No quieren ver cosas obvias. Se apegan obstinamente a sombras del pasado. Piensan que el dominio del occidente es inamovible. No hay nada inamovible. No solo rechazan la realidad, intentan contrarrestar el transcurso de historia, pensando con las categorías del siglo pasado. Son presos de sus propias equivocaciones o hablando de los demás, considerando a los demás países su periferia, su patio trasero, su colonia. Consideran que los pueblos de tales países son de segunda clase y ellos mismos son excepcionales. De ahí un interesante deseo de castigar y reprimir económicamente a los que salgan de la hilera. No quieren someterse a ciegas. De manera torpe y con desenvoltura sienten sus visiones en la cultura y sus ideas sobre historia. Ponen en peligro, en tela de juicio, la soberanía e integridad. Basta recordar el destino de Yugoslavia, Irak, Siria y Libia. Si no les sale subyugar una rebelde, intentan aislar o suprimirlo. Utilizan cualquier tipo de medidas. Prohibiciones de cultura, de deporte. Y esta es la razón de el arrebato rusofóbico actual del occidente y las poco militadas y tontas sanciones contra Rusia, cuya cantidad y el ritmo de aprobación no tienen precedentes. El cálculo es claro. De un golpe aplastar la economía rusa por vía de romper las cadenas de negocio, congelar los activos y revocar las compañías, retirar las compañías accidentes de nuestro mercado, fracasaron. Los empresarios rusos, los departamentos trabajaron de manera coherente y profesional. Los ciudadanos mostraron cohesión y responsabilidad. Por paso por paso, vamos normalizando la situación económica. Al principio, estabilizamos los mercados financieros. Hemos nutrido, saturado la economía de liquidez y de capital circulante. Los voricinios sombríos sobre las perspectivas de economía rusa que se definen a principios de primavera no se cumplieron. Está claro por qué se atizó esta campaña de sensibilización y de dónde proceden los encantamientos del dólar que cotiza 200 rublos y que va a colapsar nuestra economía. Sería un factor de impacto psicológico en nuestra sociedad. Algunos de los peritos y expertos sucumbieron a tal presión y en sus pronósticos hablaban de una inevitable y brusca caída de nuestro PIB, el debilitamiento crítico del rublo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡한arga! Maríamos Canan